La DIAN Tuluá recordó a la ciudadanía que ahora pueden agendar su cita para trámites del RUT a través de la página web de la entidad sin necesidad de acercarse a las oficinas ni las largas colas. Los clientes de la ciudad de Tuluá que requieran ser atendidos en la dirección seccional de impuestos deberán programar su cita a través del servicio de agendamiento web de la entidad www.dian.gov.co La seccional de Tuluá se unió al sistema que ya se está aplicando en todo el país que es el agendamiento de citas para la atención personal en nuestro punto de asistencia al cliente. ¿En qué consiste esto? Ya las personas no deben venir a hacer una fila larga para conseguir su cita. Simplemente desde su teléfono móvil, desde su computador, pueden hacer la solicitud de la cita, agendarse y van a tener su cita para la atención personal en el punto de contacto. ¿Qué es lo que se le pide? La información básica correspondiente al número de identificación, el objeto de la solicitud, es decir, yo necesito registrarme en el RUT, necesito hacer una actualización, necesito incluir información. Todos estos trámites los pueden hacer y se solicita el agendamiento. Vienen y la persona a la hora que esté establecida su cita va a tener su atención de manera inmediata sin tener que hacer filas, sin tener que tener unas esperas muy largas. Esto lo hacemos para mejorar nuestro servicio a la ciudadanía. A través del botón asignación de cita se pueden solicitar agendamiento para los siguientes trámites, inscripción RUT, persona natural y o firma electrónica, emisión y renovación, inscripción o actualización RUT, persona jurídica, solicitudes especiales, cambio de régimen común o simplificado del IVA, se sea actividades en ventas o cancelación del RUT, orientación. También se recordó la importancia de cambiar el RUT en los siguientes casos. El RUT no tiene una fecha periódica de actualización, pero cada persona debe permanentemente actualizarlo si cambia su dirección, si cambia su actividad económica, si cambia algún aspecto dentro de su empresa, si tiene registrado contador, revisor fiscal, inmediatamente cambia ese revisor fiscal o ese contador. Si hace alguna modificación en Cámara de Comercio, esa modificación debe registrarla también en el RUT. No tener actualizado el RUT genera unas sanciones muy onerosas y también que genera, sobre todo en temas de ubicación, cuando nosotros enviamos las comunicaciones, la dirección válida es la dirección registrada por cada una de las personas o de las empresas en el RUT. Si esa dirección está errada, pues la comunicación de la DIAN no va a llegar, pero se entiende válida porque es la que está en el RUT. Pueden hacerlo a través de la página, la actualización de dirección, de ubicación, se puede hacer a través de la página sin necesidad de visitar una oficina de la DIAN, pero si presenta inconvenientes, pues también puede acercarse, puede solicitar el agendamiento y acercarse a uno de los puntos de contacto. De igual manera, se recuerda a toda la ciudadanía que el servicio de agendamiento DIAN, al igual que la gestión de los trámites, son totalmente gratuitos y no requieren intermediación particular.